Vengo de una familia de productores agropecuarios así que para mí discusiones en casa sobre rindes, un quintal más, un quintal menos hay seca, hay exceso de lluvia, fue cosa de todos los días Nací en Leones, Córdoba, fiesta nacional del trío tomar nota por favor y de alguna manera u otra siempre estuve directamente vinculado a la industria del agro Empecé a relacionarme más desde el punto de vista educativo o laboral cuando me anoté para el programa de formación de la Bolsa de Comercio de Rosario y tuve la posibilidad después de poder usar ese programa que dura aproximadamente 3 meses y bien finalizado eso comencé a trabajar en ese momento, era una startup que luego se terminó consolidando con una compañía reconocida en el sector de comercialización de granos un broker que me permitió principalmente vivenciar toda una cantidad importante de procesos desde que un proyecto nace y es una startup hasta que se convierte justamente en una compañía y estamos hablando de procesos de todo tipo, técnicos, estratégicos, culturales así que eso fue realmente muy importante y es algo clave por lo cual hoy estoy haciendo lo que estoy haciendo Posteriormente a eso, a partir del 2012 me independicé empecé a buscar un poco un nuevo norte y me fui vinculando con el sector desde diferentes perspectivas me dio una visión bastante global o holística de la industria porque pude ser asesor de compañías grandes, medianas, pequeñas invertir en algunos proyectos, asesorar startups como que la verdad que fue bastante variado y eso me abrió bastante la cabeza hasta que bueno, en 2015 fundó Glocal la primera aceleradora de Latinoamérica enfocada 100% en agro ¿Por qué con el equipo de Glocal decidimos enfocarnos 100% en esta industria? que es una pregunta que me hacen todo el tiempo y la respuesta está en que el sector tiene muchas particularidades muchos de los que están acá lo conocen desde la idiosincrasia del productor hasta la idiosincrasia de los que forman parte de la cadena hay cosas muy especiales que demandan especialización o un expertise determinado en el rubro para poder tomar mejores decisiones a la hora de en qué proyectos invertir o cómo ayudar a las startups por eso, en cuanto a esto de las particularidades voy a tratar de resumirlas que para nosotros son las más importantes a la hora de enfrentar esto que genera muchos desafíos pero esos desafíos son buenos porque son desafíos que generan enormes oportunidades las particularidades tienen que ver con la validación de los servicios o los productos de las startups a diferencia de otras industrias donde como explicaba Nacho Plaza de Venture Capital invierte en el caso del agro es más complicado la validación por muchas cuestiones pero principalmente la relación causa-efecto entre algo que puede estar haciendo un hardware o un software no es siempre directa no es 100% esa relación causa-efecto entonces obtener esa validación requiere de muchas más iteraciones como se dice y resulta mucho más complicado y lleva más tiempo a su vez hay temas de locaciones porque la tecnología hoy resuelve un montón temas de distancias pero a veces tenés que ir al campo que está a miles de kilómetros a realmente probar lo que estás haciendo y ahí no hay tutía, tenés que viajar otro tema es el tema de la adopción de la tecnología desde el productor en adelante pero principalmente desde el productor y hoy está pasando con el mercado de soja cuando discutimos si por venden, no venden por qué no venden no necesariamente es una persona que tome decisiones no es que no sean racionales pero no siempre lo racional es el principal driver a la hora de la toma de decisiones del productor entonces a la hora de adoptar tecnología no es solamente decir bueno esto te sirve y te hace ganar esto en productividad o te hace ganar esto en pricing porque no es suficiente tenés que entender cómo decírselo cuándo decírselo en qué momento con qué speech por ejemplo qué palabras usar por ejemplo no llamarlo a las 2 de la tarde para explicarle un producto porque va a estar durmiendo la siesta hay miles de cosas que condicionan cómo abordar y cómo lograr que una startup tenga inserción real en el mercado y vinculado al anterior no es exactamente lo mismo pero vinculado al anterior está el tema de los tiempos si la validación es más lenta lleva más tiempo la adopción es probablemente más lenta por lo menos hasta ahora por todo lo que dijimos antes los tiempos que se tienen que plantear las startups en cuanto a hitos tienen que ser más ajustados a la realidad de estas validaciones hay una cosecha por año y hay una siembra por año a diferencia de otras industrias donde vos podés validar y probar e iterar con el cliente constantemente las 24 horas del día y lo mismo para el inversor o sea el inversor tiene que saber que si invierte en actes no es el mismo o tenés que estar preparado para pensar en un horizonte de inversión diferente a quizá un venture capital en otra industria donde este tipo de cosas es más fluida de alguna manera se le llama capital paciente a diferencia de otras industrias en cuanto a los tiempos le dije antes que estos desafíos generan muchas oportunidades en primer lugar hay una motivación trascendental por lo menos para mí y creo que para mucha gente lo es que es que para el 2050 la producción de alimentos se tiene que duplicar básicamente el ACTEC o el agro y la innovación sumado a la tecnología tienen la posibilidad y la buena la linda responsabilidad de ser uno de los grandes jugadores y ganadores o de mostrar buenos resultados en esta carrera de acá en el 2050 en segundo lugar y esto quizá es una palabra algo que esté un poco trillado pero yo estoy siendo del interior y viviendo en Rosario que es un poco interior y no tanto interior pero de alguna manera vivimos esas cosas yo estoy 100% convencido y lo puedo llegar a discutir con algún economista que me va a dar números para refutarlo en cuanto a otras industrias pero yo estoy convencido que el agro es el motor de la economía del país si el agro funciona bien al panadero del pueblo le va mejor al supermercado o al carnicero del pueblo le va mejor y todo eso es un círculo virtuoso no tengo ninguna duda de que esto es el motor de la economía y para mí eso ya es una condición que me predispone mucho mejor todos los días a la hora de pensar por qué estoy haciendo esto y en tercer lugar acá me voy a poner un poco más romántico pero realmente estoy también 100% convencido de esto que es que no puede no ser Rosario el epicentro de la innovación en agro en Latinoamérica mínimamente y hasta me animaría si me agarran con un poco de envión a decir en el mundo tenemos todas las condiciones dadas para que eso se dé están las compañías grandes están las pymes está el talento están las instituciones como la bolsa tenemos los puertos tenemos los productores agropecuarios ¿qué nos falta consolidar el ecosistema? un sistema por definición es más que la suma de las partes bueno justamente ecosistema es lograr que todo eso funcione de una manera mejor no se resuelve solamente con plata yo garantizo garantizo no pero arriesgaría apostaría que si mañana traemos más plata solamente con eso no vamos a resolver un montón de cosas como si tampoco mañana hay más proyectos interesantes tampoco vamos a resolver las cosas solo con eso es la suma de todas las partes y bueno en ese sentido Rosario tiene que ser el epicentro de innovación en agro de acá a los próximos 5 o 10 años no puede no ser acá es como que hay que sacarse el chip de ser el granero del mundo y lo logramos ser en un momento ¿por qué no ser lo que ahora sería una especie de granero del mundo pero visto desde la innovación y la tecnología desde acá voy a volver al punto que hablé al principio de expertise y de especialización que lo mencioné bien al principio ¿por qué nosotros nos enfocábamos 100% en esta industria porque requería de especialización y expertise? esto no solamente lo dije para las startups las incubadoras las aceleradoras los fondos como Signus Draper para todos los jugadores sino que también lo digo para los inversores los inversores son parte del ecosistema que mencioné antes y nosotros nos llenamos la boca y lo habrán leído hasta el hartazgo del famoso Lean Startup y la iteración y yo recién lo mencioné varias veces y como pregonamos tanto eso todo el tiempo hacia las startups también hay que pregonarlo hacia el inversor y qué quiero decir con esto de golpe ahora y quiero invertir en Actec pongo 50 mil dólares no entiendo en qué estoy poniendo pero me gustó me sonó que es cool y voy a invertir en eso se puede empezar de a poco se puede empezar por ejemplo viniendo a eventos como este capacitándose participando en blogs leyendo siendo mentores de alguna startup si tienen algún conocimiento específico y los pueden ayudar pueden participar de un club de inversores ángeles donde los montos que se invierten son considerablemente inferiores a otras situaciones aprovecho y les cuento después daremos más detalles de que acá nació hace muy poco el primer club de inversores ángeles de Rosario así que después voy a tratar de dar más información sobre eso entiendo que es el primero de Santa Fe y si no es el segundo del interior del país sacando a Buenos Aires le pegan en palo pueden invertir en aceleradoras como Glocal resumidamente que hace Glocal nosotros damos capital en efectivo a las startups y damos asesoramiento a través de mentorías de coaching de validación del modelo de negocio de early adopters que se le dice en inglés que serían empresas o productores que puedan testear el producto sin que tengan que pagar por eso y de alguna manera tratar de que consigan más clientes con lo cual propongo eso propongo empiecen a probar inviertan 500 pesos 500 dólares vayan viendo cómo funciona prueba y error y de esa manera cada vez involucrándose más en lo que es la cadena de inversión acá estaba lo que mencioné recién y bueno finalmente lo que para mí es trascendental que se lleven es entiendan que forman o pueden formar parte del ecosistema de diferentes maneras y no se requiere mucho simplemente tener ganas de dedicar un mínimo tiempo a eso o sea que diría que me animo a decir que es un 50% una invitación y un 50% un pedido pero que se involucren que empiecen a ver cómo funciona que hagan testeos como inversores o como emprendedores y bueno la carrera ya empezó no es que es algo que está por comenzar la carrera ya empezó o sea que está en cada uno de ustedes decidir formar parte de esto o no aplausos aplausos y y y y y y Gracias por ver el video.